A ver, a ver, patito feo. Ah, me mataste ahí. Ahí, ahí, ahí. Conozco una sola. Y decíla. Eh, la, la, la que hacía. No, pero es Brenda Gingar. ¡Brenda, muy bien! Esa Gingar. Córtame el párpado de rojo. Lo que yo te estoy diciendo, vos no lo entiendes. Es lo que sientes. Esta, esta. Yo voy a Italia y exploto. Es copolista esta, ¿no? Es bravísima, Brenda. Esta es copolista, ¿no? Es la típica que si estaba en tu división te... Brenda es bravísima. Como decíamos, gran éxito en Italia con Il Mondo di Pati. Y claro, por supuesto, es bravísima porque también la manejan sus padres, que también son bravísimos. En este caso, defiende los intereses de la nena acá con las amigas. Mirá cómo está, ¿eh? Ahí dice, distiende. No, no se distiende. Está en llamas, me parece, Brenda. Porque se dio cuenta de la cámara. No, y bueno. Muy bien tomando agüita, ¿eh? Muy bien. Pues estuvo con la chola. Y gaseó sal aire. Con la chola después del monte. Mirá, hablan todos al mismo tiempo. Parece la mesa de AM que hablamos todos al mismo tiempo. ¿O no? Si va el chino, nos hace redondear. Y a veces nos pasa, ¿viste cómo nos entusiasmamos? ¿Es verdad que el chino anda por los bares de la ciudad haciendo redondear a la gente? No, Leo. Vendría bien. Pasa por los bares y le dice, redondearme esta mesa. Muy largo, muy largo. Tanto estuvo muy solicitada, pero al final no cerró contrato con nadie, Brenda. Yo sé que estaba dispensada. No, exactamente. Por eso en ese caso iba a cerrar con Marcelo Tinelli en este caso, pero no se pusieron de acuerdo en la cifra. Porque, claro, me parece que usan el argumento, a vos te conviene estar conmigo. Claro. ¿Por qué no te conformás con un vasito de agua y un paquete de caramelos renomé? Le dijeron. ¿Qué es eso, caramelo? Qué antigüedad lo renomé. Claro. Entonces el padre le dijo, no, yo quiero cobrar. Yo te digo, yo te digo, sí, lo que dice es tremendo. A ver, anímate. Pero es importante, hay dos que están afuera y me están mirando. No, lo que dice así, yo te digo una cosa. A ver. Mirá. Muchos gestos. Escuchá lo que te digo. Escuchá lo que te digo. Hay dos afuera y uno acá y voy a pensar. Está pensando. Es Walter el otro. ¿Qué está pensando, Vero, ahí? No, ahí está diciendo, sí, este tarado me habla, me habla, me habla y yo no te lo puedo aclarar. Ahí me llamó Cinelli, le dijo. Ahí va, ahí va. Dice, salgamos igual. Mirá. Es lo que buscábamos, pero hagámonos los que no los vimos. Buscábamos que nos enfocaran, pero que no nos vean. Con las amigas. ¿Por qué siempre la chica linda tiene amigas feas? Ah, para ser linda. Es un clásico, porque eleva la belleza de la linda. Ahí está. Cosa que nosotros sufrimos mucho en los boliches, porque siempre había uno que atacaba a la linda y dos que venían, dos, cuatro. Vos, ¿cuál la agarrá? No, no, a mí se me ha tocado un cuatro. Va, por el eterno amigo. Y también el tipo que dice, ¿por qué siempre? Y la mina te dice, no mismo, ¿y qué? ¿Y ustedes también? Claro. Salir con muy lindas no está bueno. Sí, está buenísimo. ¿Cómo no, Dalia? A ver, es lo único que importa. Eso es invisible. No, pero ella dice en el caso de ser mujer. En el caso de ser mujer, salir con amigas muy lindas, eso es invisible. Porque las lindas no son amigas. Lo van a fichar a él, ¿entendés? Las lindas no son amigas. No son amigas entre ellas. No, por eso Montero y yo somos amigos. Vamos, facha. Ahí vas a estar tú. Vamos a hablar de una muy linda, muy, muy linda. Y ya lo adelantó recién Leo. Va a estar hoy acá con su hija Simona. ¿Qué será? Estamos hablando de Claudia Albertario. Albertario. Ah, pero atención, mirá, aparece otro. Aparece su esposo Jerónimo. Albertario, sos vos. Es Caín y Mirá. Mirate a vos misma. Mirá. Ya está en nuestro estudio. Mirá, ya está en nuestro estudio. Mirá, qué lindo. Ahí está. Está Simona. Fueron a tomar el tecito. No sabía, dice. A ver. Sí, vamos. ¿Cómo que no sabía? No, no se dio cuenta. Tito Camarita es tremendo en este caso. Mirá. Estaban en Palermo, Claudia, ¿no es cierto? Y claro. Y sí, ahí fue. Palermo es como lo que era antes Pachá. Ah, ¿sí? Mirá, le pidió que le llene la mema. Pero dijo, ya que me la traes, traemela bien. Porque lo que me traes, es una porquería. Mirá qué buena onda. Bien Albertario. Hasta acá, le dice Diablo. Hasta acá. Claro. Hasta acá, si me la ponés más, ahí está. Gracias, Leico, gracias. Está bien. Igual las meseras de Palermo son sensibles con el tema de Baby. Generalmente vos le pedís que te caliente la mamadera, te la calienta, te trae un platito para que no se me estima. Bueno, no es para lo único que son, porque después le preguntar cómo está el guiso del día, no tiene ni idea. Bueno, usted también pide guiso, Montero. No, yo lo que pido es que las chicas de Palermo se instruyan en el arte de ser mozas. No, no, no. Le pide a la calle, ¿cuál es Costa Rica? Ah, ni idea. Ni idea. Estaba muy bien llevando el chaquito. Muy bien. ¿Por qué te veían ni idea? Pará, pará, estaba Pachano. ¿Lo vieron a Pachano? No, Pachano no puede ser. Estaba, irá para atrás. Si podés, está Pachano mirá, mirándolos. A ver, a ver, con una galera estaba. Sin galera, sin galera. Ahí viene Pachano. Con esos mustache que tiene. Presten atención a la parte derecha. Ahí está. Pachano. Ahí está, Pachano. Pachano. Pachano, chico. Sí, es verdad. Como a Pachano. Mirá, un Pachano Palermo. ¿Qué dice? ¿Qué está haciendo? Pachano espía. Está espiando. Es un Pachano espía, claro. Trabaja para el MI5 ahora, Pachano. Bien. Le dan los bigotitos. Ahí está, mirá, con Simona y Jerónimo empujando el carrito. ¿Cómo corresponde en Palermo? Si no, te echan de Palermo directamente. Si el varón no lleva el changuito. Cerramos, hacemos un back to you rápido que tenemos la visita de Simona y de Claudia, en este caso, en el piso de Aire. ¡Bravo! ¡Gracias!